Y nada más para decir que los saludos ahora serán al inicio de cada video y no al final así que dicho estos saludos a Geofame, Osvaldo, Springer, Marco de la Rosa, Chatarra Posting, Mr. Novi, Proyecto Invisibles, Lautaro, Joshua Prime, Howard Titi, Sr. Trivias, Ken Aceveda, Damian Rios, The Amazing Spider, Perritos por Siempre, Optimus Random, Diego y el Ángel Edezma, además de también para Struyrek Berry, Santiago y Mr. Frankenstein, También agradecimientos especiales a mis suscriptores que me ayudaron aportando varios datos para este iceberg. Transformers Quizás sea la continuidad más confusa de Transformers, puesto que es una precuela y a la vez una secuela de la serie original, como sabrán quienes vieron aunque sea el primer capítulo del programa del 84, Los Transformers se quedarían varados y dormidos en la tierra durante la era de los dinosaurios por más de 10 millones de años, luego se despiertan, la guerra continúa y se termina en ese planeta, vuelven a Cybertron, Y resulta que la evolución hizo de las suyas con los Autobots y los Decepticons luego de que terminara la gran guerra, poco a poco su descendencia se convierte en los Maximales y Predacones respectivamente, Ya en el futuro un joven de nombre desconocido se pone a sí mismo el título de Megatron, no en honor al robot que inició la guerra original sino a un mito Cybertroniano que básicamente se trataba del chamuco, De hecho por ese mito el Megatron original también se llamaba así, el caso es que inicia una nueva guerra contra los Maximales que básicamente los discriminaban por lo que hicieron sus ancestros, Mientras que un descendiente directo de Optimus Prime llamado Optimus Prime mal se le opone, eventualmente los Predacones planean viajar al pasado y ayudar a los Decepticons a ganar la guerra para así asegurar un reinado Predacón en el futuro, Megatron y varios de sus secuaces huyen de Cybertron en una nave con una máquina del tiempo siendo perseguidos por la tripulación de Primal, En medio del caos la máquina se activa y lleva a ambos transportes demasiado atrás en el tiempo, llevándolos a nada menos que el momento donde los Autobots y Decepticons estaban dormidos en la tierra, Es así que el Optimus y el Megatron de esta serie no son los mismos que todos conocemos, además también hay más personajes que descienden de otros Autobots y Decepticons, Tal es el caso de Rata Trampa quien menciona ser descendiente de Arcee, no por nada le decían el Tres Leches. Beast Machines fue la secuela americana del programa, la serie empezaba en Cybertron, a los Maximales les faltaban soldados y tenían sus diseños originales pese a que la última vez que los vimos eran Transmetals, Todo esto sin explicación alguna, no sería hasta capítulos más tarde que se nos revelaría lo que había pasado entre el final de Beast Wars y el inicio de Beast Machines, Pues resulta que Megatron se había liberado de sus ataduras y logró llegar a Cybertron antes que los Maximales, Una vez aquí creó una especie de virus que hizo que los habitantes del planeta se convirtieran en sus subordinados, Y cuando el equipo llega se topan con esta sorpresa, el virus terminaría afectando a Rhaenox y a Lobo Plateado, Afortunadamente los otros lo soportaron gracias a ser Transmetales, Esto a costa de quedar permanentemente en sus formas bestia, Luego son encontrados por un oráculo que les da nuevas y horribles formas tecno-orgánicas que traumatizaron a más de uno para que se puedan transformar y le hagan frente a Megatron. Pese a que tenía un gran concepto, la forma tan nefasta en que se ejecutó, El hecho de que no conservaba nada de la esencia original, Su horrible línea de figuras y sus diseños asquerosos llevaron a la serie a fracasar, Aunque como en todo no han tardado en salir los nostálgicos a defenderla diciendo que siempre fue buena, Cosa que depende única y enteramente del criterio personal. En Japón, la primera temporada fue incluso más exitosa que en el mercado americano, No obstante el doblaje de la segunda sufrió de múltiples retrasos, Así que para seguir estirando el chicle Takara decidió lanzar un anime llamado Beast Wars 2 exclusivo del continente asiático Con el fin de mantener las figuras en las tiendas, Presentaba a una patrulla de maximales liderada por el heroico Lario Convoy, Que venían del mismo futuro de donde venían los de la serie en 3D, Quienes llegaban a Gaia, que era la tierra, lugar en el que para ese punto la humanidad ya se había extinguido. La serie fue un éxito tan grande que incluso opacó a la segunda temporada de Beast Wars Cuando esta por fin llegó a dicho país, a tal punto de recibir una película que se estrenó en cines, Tras su final, se lanzaría una secuela llamada Beast Wars Nioh, anime que en un inicio no tuvo tanta relación con su antecesora, No sería hasta los capítulos finales que se intentaría conectarlas con la aparición de Lario Convoy, Al final Nioh no pegó y posteriormente el lore sería modificado para que en lugar de ocurrir a la par de la serie del 96, Decir que ambas ocurren en un futuro distante muchos años después del último episodio de Beast Machines, Siendo así que Nioh es el final de la G1 japonesa. Los primeros de estos se empezaron a publicar por la empresa 3H en 1997 bajo la escritura de Glenn Halled y Simone Furman, Quien también escribió el guión del último capítulo de la serie, Eran acoplados con libros con ilustraciones, y no sería hasta el año 2000 que se lanzaría una recopilación. Por otra parte, en 2006 IDW lanzó una miniserie reboot producto de su décimo aniversario, Posteriormente los personajes tendrían apariciones en los cómics de su continuidad principal, Y finalmente se les lanzaría otro reinicio en 2021, que quizá sea el mejor de todos, Fue una reinterpretación de la historia original que a la vez rescata algunos elementos desperdiciados y añade personajes nuevos, Por desgracia la historia terminó con un final abierto y posiblemente no sea continuado porque como sabemos, IDW ya perdió a los derechos de la franquicia, aunque hay una luz de esperanza ya que esta editorial hizo una secuela de los cómics de Marvel, Por lo que a quienes se les encargue Transformers a partir de ahora en el mundo de las historietas podrían continuarla. El programa no tuvo la mejor suerte con respecto a sus juegos, El primero se lanzó en 1997 para la Playstation 1 y para computadoras, Teniendo una nefasta jugabilidad y gráficos muy malos hasta para la época, En Japón se lanzó un juego de arcade basado en Beast Wars 2 al siguiente año, En el 99 salió al mercado este juego de peleas para la Game Boy, Que combinaba personajes de ambas series, Y unos meses después el llamado Beast Wars Transmeters sería estrenado en la Nintendo 64, Donde incluso tuvimos las voces del reparto original haciendo de este el más decente de todos, De hecho recibió una versión para Playstation con varios cambios en el modo historia. En tiempos más recientes hemos tenido la aparición de sus personajes en Battle Tactics, Heart Wars, y el ya extinto Transformers combatientes, Pero ninguno centrado enteramente en la guerra de bestias. Este punto se refiere a que la palabra Transformers en el logotipo de los empaques Terminó por ser encogida o en algunos casos eliminada por completo gracias a varios errores de impresión, Eso sumado a que por razones desconocidas, En algunos países como Reino Unido la intro fue editada para que nos mostrara la palabra, Lo que terminó creando el mito de que Hasbro perdió el nombre de la franquicia, Cosa que está de más decir que es falsa. El doblaje mexicano de la serie durante sus primeros capítulos estuvo a cargo del gran Humberto Vélez, Quien también dio voz a Tarántulas durante todo el programa, Se destacó por su gran selección de voces como Mario Sauret interpretando a Optimus, Alejandro Villeli como Megatron, O Miguel Ángel Guigliasa que en paz descanse como Rhinox, Además de también cambiar los nombres de varios personajes, Como podrían ser Eireizor que pasó a ser Llamada Águila, Optimus Premal a Optimus Primitivo, Rampeicha Rampante, Rat Trapa Rata Trampa, Blackaragnia a Araña Negra, Silverbolt a Lobo Plateado, O Aspinator a Abisparator, Dirk Charga Mantarraya, Entre muchos otros. War for Cybertron Kingdom es la mejor, O más bien, La menos peor temporada de la serie de Netflix del 2020, Esta nos narra como después de eventos anteriores, Los Autobots llegan a la tierra prehistórica, Sin embargo no se quedan dormidos y gracias a eso se encuentran con los maximales, Quienes se terminan uniendo a ellos para vencer a sus enemigos en común. La serie solo tuvo éxito en las figuras ya que sus ratings fueron los más bajos de las tres temporadas, Fue muy criticada por cosas como el desperdicio de personajes como Rata Trampa y Tigretón, Volver bisexual a Blackaragnia como ya es típico de Netflix, Convertir a Optimus Prime en un llorón imbécil incapaz de tomar una buena decisión, Pero lo más odiado definitivamente fue el Megatron Predacon, Que pasó de ser un villano tan o más imponente que el otro Megatron, A no ser nada más que un adorador lamegotas de este, Aún con todo fue la más salvable de las tres temporadas, Más que nada por su ritmo que no perdía el tiempo con subclamas estúpidas Y conceptos que nunca se iban a desarrollar como si lo hicieron las dos partes anteriores. Truck Not Monkey, mal escroto a propósito por cierto, Es un chiste para referirse a los geuneros que se niegan rotundamente a Beast Wars, Diciendo cosas como que Optimus debería ser un camión, no un mono, Pese a ser personajes distintos que solo se llaman igual como dije antes, Y que el concepto de Transformers que no eran vehículos sino animales orgánicos Había arruinado a la franquicia, aunque todo lo contrario, la revivió en su época. Rise of the Beast es la séptima película de Transformers en acción real, El filme fue anunciado en 2019, Donde tras la rentabilidad de la película de Bumblebee El productor Lorenzo D. Buenaventura afirmaría que iba a haber una secuela, En 2020 Brayetti informaría que los ejecutivos de Hasbro y Paramount estaban en discusión, Pues unos querían que la próxima película fuera una secuela de Bumblebee, Mientras otros deseaban un universo totalmente aparte tanto de esta como de la saga de Bey, Basado en Beast Wars, luego en junio de 2021 tras meses de rumores Se confirmaría que decidieron combinar ambos planes en el despertar de las bestias Estando apuntada para junio de 2022, como sabemos la película terminó retrasándose un año, Y tras un par de regrabaciones y dos trailers estamos aquí a pocos meses de su estreno. Se podría decir que fue el diálogo típico de Megatron, algo así como el Excelente Del señor Burns Lo curioso es que el personaje dijo la palabra alrededor de 166 veces en toda la serie E irónicamente lo último que se le escucharía decir en pantalla terminaría siendo Optimus Braymal vs Megatron fue un minicomic, este sería el primero donde veríamos a los Beast Warriors en su mayoría con diseños bastante diferentes, los más notorios son En los dos líderes que no se transformaban en un gorila y un tiranosaurio sino en un murciélago Y un cocodrilo respectivamente, en referencia a los juguetes originales, lo más extraño De la historieta es que no se tiene ninguna información de sus escritores o dibujantes, De hecho ni se sabe su fecha de estreno pero se calcula fue a inicios del 96, incluso es Bastante difícil de hallar completo en internet Como muchos sabrán, en el doblaje japonés se cambió el género de águila, la razón Del por qué nunca se dijo, unos dicen que fue debido a que Takara tiene la creencia De que las figuras de personajes femeninos no se venden tan bien, otros que simplemente Pensaron que era hombre debido a que no tenía unas, en proporciones, tan marcadas como las De Blackaragnia, pero el caso es que cuando se empezó a dar a rimones con Tigretón, el doblaje Intentó disfrazarlo como una muy, muy buena amistad, pero eventualmente la relación De ambos se volvió tan obvia que no podían ocultarla, creando la polémica que todos Conocemos, pero como esto no fue algo mundial, lo cierto es que no se podría considerar una Pareja homosexual del todo, y por ende la verdadera primera pareja LGBT de Transformers Seguirían siendo re Windy Crondom de los cómics de Mort and Mitch D.I. Quizás sea la teoría que más popularidad cobró en su día, como dije anteriormente, Beast Wars 2 tuvo una película, esta giraba en torno a que sus personajes se encontraban Con una máquina especial con el poder de traer a su tiempo a cualquier Transformer de la Historia, los Predacons quieren usarla para traer a Megatron, nunca se especifica a cual De los dos, pero por un error terminaron trayendo al gigante Mazin Sarak, los Maximales con el Fin de hacerle frente la usan para traer a Optimus Primal quien se une a Labio Convoy Para derrotarlo, al final el vuelve con su equipo y la máquina es destruida La teoría sugeriría que el fue transportado a ese lugar cuando Megatron lo envió al Destructor De Planetas en el final de la primera temporada, y no murió como lo plantean en la serie, aunque Nunca ha sido confirmado Existe un error argumental bastante grave en la serie, y es que dado el momento, Optimus Primal toma prestada la chispa de Optimus Prime mientras este seguía dormido, y lo mismo con Megatron, ambos para tener una suerte de Power Up, Optimus se la devuelve a su antecesor Pero Megatron nunca lo hace, lo que haría que Megatron esté muerto para cuando inicie La serie original, lo que a su vez afectaría el desarrollo de la historia y por lo mismo A Beast Wars, creando una paradoja temporal, sin embargo la explicación se encuentra en Una escena eliminada del capítulo final, en esta se ve como luego de capturarlo, Primal Obliga al villano a devolver la chispa para así no afectar la línea de tiempo Estas dos razas existen en diferentes continuidades, o universos, la mayoría de veces con orígenes distintos al viaje en el tiempo, tal es el caso de Animated donde según el Al-Spark Almanac, los Predacons fueron una facción de Transformers que por una u otra razón se volvieron tecno-orgánicos fundados por Blackaragna luego de que ésta volviera a Cybertron tras los acontecimientos del final de la serie, en IDW se da un giro a su historia, pues éstos vienen del pasado y no del futuro, ya que eran discípulos del mismísimo Lich Maximus, que luego pasarían a ser los protegidos de Onyxpine quien era nada menos que el Shockwave del futuro disfrazado, en Cyberverse se ve a Chitor, pero más que un maximal, este fue un robot concebido por la chispa suprema mientras ésta aún seguía en la tierra, mientras en Alignate no existen los maximales, se cree que esto podría ser ya que como lo demostraron Grimlock y los Rescue Bots, escanear un modo bestia conlleva peligros como salirte de control y atacar a tus propios compañeros, por lo mismo las generaciones futuras nunca se animarían a escanear materia orgánica, por otro lado si existen los Predacons, no obstante éstos son una especie casi extinta nada que ver con los que todos conocemos. Shale Game fue un cómic cancelado que iba a ser publicado a inicios de los 2000 por la desaparecida empresa Dreamwave, se supone tendría lugar en su continuidad, sería escrito por Simón Furman y dibujado por Don Figueroa, pero ya sabemos lo que pasó, huelgas, estafas, polémicas y retrasos que terminaron en la banca rota de la empresa, cancelando tanto éste como varias otras historietas, por fortuna Furman revelaría el guión en el 2008 y a día de hoy sigue siendo descargable desde su ya abandonado blog. Se considera erróneamente a Robots in Disguise del 2001 como el primer reinicio total de la franquicia, pues si bien historias como los cómics o G2 ocurrían en un universo distinto, siempre intentaban guardar relación con la serie animada pese a no ser necesario, pero Robots in Disguise fue la excepción a esto, y por primera vez, algo de Transformers se paró de G1, sin embargo, esto solo fue en el mercado americano ya que en el japonés se vendió como parte de generación 1, y que al igual que Beast Wars trataba de habitantes del futuro que viajaban al pasado, pero no la era prehistórica como los maximales sino a una edad más moderna, más específicamente al año 2000, es así que la serie se ubica entre la temporada 2 de G1 y la película, al menos en Japón, lo que la terminaría relacionando directamente con Beast Wars pues recordemos, la serie también forma parte de G1, no solo eso sino que Robots in Disguise tiene a los Predacons como villanos principales, dando a entender que ellos fueron los primeros en evolucionar, y que eventualmente se hicieron tan poderosos que los Autobots también debieron actualizarse para hacerles frente, cosa que se confirma en la biografía del juguete del Optimus Primitivo de esa línea que menciona que viene del futuro, en fin, Transformers y los viajes en el tiempo inentendibles. Al igual que varios idiomas ficticios, el Cybertronics usado en la serie tiene un alfabeto con significado real el cual los animadores utilizaban para encriptar mensajes, como el del capítulo Maximal No More, que traducido al español dice, mataron a Kingy, bastardos, en una clara referencia a South Park. En toda la serie hay varios personajes que nunca tuvieron una versión transmetal mejorada, tal es el caso de Rhinox, Airazor, Tigretón, Inferno, Avispanitor, Terrorsaurio, Scorponok, además de otros que en teoría ya eran transmetals desde su nacimiento como Quick Strike y Silver Ball, aunque en el caso de este último se desmintió en Beast Machines por un error de continuidad, pero el caso es que como pudieron ver en pantalla, todos ya recibieron una versión transmetal en diferentes medios como los cómics. Transformers 5 fue un total desastre y todos estamos de acuerdo en eso, y esto en parte fue gracias a que esta tenía la intención de ser el inicio de un universo cinematográfico de Transformers, se dio una probadita de cada película que tenían planeada, es así que cada subtrama fumada iba a tener su propia cinta, sin embargo una de las pocas que fueron eliminadas vendría a estar centrada en Guerra de Bestias, hasta se han filtrado artes conceptuales de Optimus Primitivo y una serpiente robótica, la subtrama se supone sería continuada en la versión original planeada para la película de Bumblebee hasta eventualmente darle su propia cinta, por fortuna o por desgracia The Last Knight fue un fracaso, la película de Bumblebee fue reescrita casi por completo y no quedó prácticamente nada del guión original, pero como ya podrán haber deducido, la idea de una cinta de Beast Wars nunca fue descartada. Fueron los únicos tres capítulos cancelados de la serie, al menos de los que se tiene registro, Agreder Ape, se trataría de un episodio donde Optimus se golpea la cabeza y piensa que es un gorila de verdad, a tal punto de tener un romance con una mona y congeniarse con su familia, recobrando la conciencia luego de un ataque de Megatron, aunque a costa de que su nueva familia lo rechace, pero al final fue cancelado por el exceso de nuevos modelos de animación y el desperdicio que sería usarlos solo una vez, el segundo episodio tendría a Blackaragnia y a Ireizor como protagonistas, nunca tuvo título oficial pero los escritores se referirían a él como guerra de perras a modo de broma, mientras que el tercero y más conocido de todos es Darkglass, tras la muerte de Dinobot en la obra maestra que es el código del héroe, Megatron lo resucitaría como una clase de zombie alterando su programación para que volviera a serle fiel, pero en los episodios finales este recupera sus recuerdos maximal sin explicación alguna, se supone Darkglass iba a justificar esto, pues trataría de que Ratatrampa encontraba la copia de seguridad de su memoria que el grabó en el capítulo 8 de la segunda temporada, y pese a las órdenes este intentaría usarla para devolverle la memoria a su amigo, el cree que su plan termina fracasando, pero al final del episodio se mostraría como pese a todo, la copia si había tenido un efecto en el zombie, justificando su redención y segundo sacrificio, el guion fue rechazado y supuestamente reemplazado con el episodio sigue la corriente, a día de hoy no se ha confirmado el porqué, pero algunas teorías incluyen que no tenía suficiente acción, que no cumplió con el estándar de calidad de la serie, o incluso que fue descartado por ser demasiado oscuro. En la serie se usó la palabra Slug, o Scoria múltiples veces como una especie de reemplazo para las groserías, el problema es que en inglés británico es con frecuencia utilizada como término para una mujer de la vida galante, por lo mismo esta palabra fue cortada para su transmisión en Reino Unido, y si, esa también es la razón de por qué el Dinobot Slug pasó a llamarse Slug desde el año 2012. Quizá sea el rumor más famoso de la serie, este se originó en 1997, cuando un fanático afirmó en un foro que miembros del equipo de la serie le dijeron que el diseñador del programa fue llevado a un club de strippers con el fin de obtener inspiración para el modelo de Blackaragnia, siendo esta la razón de por qué su cuerpo tiene esas, en, proporciones. Transmutante fue una de muchas protoformas a bordo del Axalón, tan pronto esta nave cayó en la tierra, varias cápsulas fueron disparadas a diferentes lugares del planeta, por desgracia para Transmutante, aterrizó en una región muy peligrosa, tanto que su cápsula terminó por averiarse de sobremanera, cuando este salió, se abriría en debate sobre a cuál de los bandos apoyar, y debido a su estado fue discriminado por miembros de ambos equipos, con excepción de Rampage y Silver Ball quienes fueron los únicos de cada lado que abogaron por él, esto termina en un encuentro, donde los dos se atacarían mutuamente y en el tiroteo el pobre Transmutante queda gravemente herido, muriendo frente a sus dos amigos quienes quedan devastados. Posteriormente el personaje aparecería en cómics, donde decidieron darle una historia ligeramente menos turbia donde incluso le dieron un diseño repintado de la arte y de Transformers Prime, el lado bueno es que hay mucha regla 34 suya en internet, el lado malo es que no este su versión de los cómics. Robot Masters fue una ova de Transformers de dos episodios en 3D que sirvió como una clase de macroevento, pues en esta se juntaron a todos los líderes autobots y maximales de la G1 japonesa, incluidos Optimus Prime, Optimus Primitivo, Star Saber, Victory Leo, y hasta Labio Convoy, además de otros personajes como el Starscream de G1 y el Megatron Beast Wars. Aquí no hay mucho que decir, simplemente protoforma X, alias Rampage, o rampante en el doblaje tuvo una personalidad basada en el psicópata ficticio Hannibal Lecter, cosa que se puede ver representada en el episodio número 8 de la temporada 2, una parodia a las cintas de terror de Slashers típicas de esos años, donde Rampage hace el papel del asesino que asecha a la pareja de Silverbolt y Blackaragnia. Animorphs es una sublínea de Transformers, más específicamente de Beast Wars, esta fue creada como una colaboración con la serie de libros que presentaba humanos con la capacidad de convertirse en animales, y como era de esperarse este sería el concepto de la línea de figuras, con un aspecto involuntariamente tétrico y perturbador que a día de hoy Hasbro y Takara siguen intentando que el público olvide, lo más curioso aquí es que en el primer episodio de la serie de Animorphs de Nickelodeon se ve un cameo del nefasto videojuego para la primera Playstation mencionado en un nivel anterior. Como mencionamos antes, Beast Wars 2 fue un auténtico hit en su país de origen, esto a tal punto de que se hicieron shows en teatros con botargas que simulaban ser personajes de la serie, cuantos de estos fueron realizados o entre que años se produjeron es un misterio, actualmente solo se puede encontrar una grabación en Youtube. Se cree que existe una película de Barbie en donde se utilizó algún modelo de Beast Wars, esto ya que Mainframe Entertainment se encargó de animar varias de sus películas tras terminar con la animación de la serie, el problema es que si buscas en internet no encontrarás ni una imagen del supuesto render usado, ni siquiera se especifica cual de las chorrocientas películas es, por lo mismo no podemos confirmar o desmentir este rumor, sin embargo en el filme de Hot Wheels Carrera Mundial, animado por Mainframe se puede apreciar por pocos segundos el modelo de animación de Megatron en su modo tiranosaurio como parte de una pista, por lo que lo de Barbie es algo más que probable. Beast Wars Reborn fue una pequeña línea de figuras con solo dos redecos de Optimus Paymal y Megatron, también tuvo una mini serie de libros que se supone ocurren luego de Beast Machines, en esta, tras la muerte de los dos personajes al final de dicho programa, ambos despertarían en una extraña nave, y pronto se revelaría que habían sido traídos por Logos Paymal universo de la trilogía Unicron, continuidad donde se ambientan Transformers armada, Energon y Cybertron, al final ambos DJ evolucionan a Super Saiyajines y pelean para obtener el disco dorado de esta realidad, desapareciendo para siempre entre las estrellas, sin embargo el amanecer de un nuevo día nos confirma quien ganó la batalla. Robo al disco dorado es un cortometraje de 2007 con una duración aproximada de 11 minutos, esta nos narra como en Cybertron, una pandilla de Predacons organiza un exitoso atraco al disco dorado que termina en manos de Megatron, el cortometraje acaba solo segundos antes del comic Dawn of the Future Past, nada que ver con los X-Men, y el comic a su vez es una precuela de la serie, pues este termina con las tripulaciones de la X-Alon y la Darkseid atravesando el portal hacia la Tierra del Pasado, historia que vemos ser continuada en el mismísimo primer capítulo. Vistuar Surprising es un libro, esta se trata sobre una línea temporal alternativa, aquí Megatron si logra matar al Optimus original, no como en la serie que solo lo deja malherido, Black Arachnia hace lo mismo con el Megatron de G1, por consecuencia el universo se reescribe. Sin sus líderes, la guerra Autobot de Fépticón se alarga y se vuelve incluso más salvaje que antes, los humanos finalmente se hartan de ellos por lo que los mandan de vuelta a su planeta, sin más opción, los pocos sobrevivientes de ambas facciones dejan de lado sus diferencias y empiezan a hacerse llamar los constructores, quienes fabrican a los maximales y Predacons a imagen y semejanza para servirles, irónicamente volviéndose algo así como los nuevos Quintessons, la Black Arachnia de esta nueva línea temporal le abre los ojos sobre la esclavitud al maximal Laio Convoy, quien iniciaría una guerra en contra de los hipócritas constructores. La historia es jodidamente extensa e incluye viajes multiversales y temporales, entre los eventos más destacados está el Apocalipsis Bacon ocasionado por Galva Convoy, un sujeto que creía que el libre albedrío era peligroso y solo causaba guerras, pero al no poder hacer nada para evitarlo crea una especie de antichispas que se encargan de convertir en zombies Bacons a gran parte de la población, pues prefería que todos murieran antes que seguir con un ciclo interminable, el final de la historia le da la razón a Galva Convoy, puesto que los descendientes de los maximales y Predacones, los Comandrons y los Maladroids, empiezan a tener discusiones, las cuales eventualmente terminarán en guerra, tal como lo fue Transformers contra Quintessons, Autobots contra Decepticons, Constructores contra sus descendientes, y Maximales contra Predacons, siendo así un bucle de guerra interminable. En una línea temporal alternativa de la serie, la cápsula que albergaba a Silver Ball cayó en otra parte de la tierra, los Predacones nunca lo encontraron, por lo mismo nunca se unió a los maximales, y sin su ayuda, Megatron Predacon ya con la chispa del Megatron G1 asesinó a Ratatrampa, Raynox, Cheetor, Dinobot, y al recién renacido Optimus Primal, dejando a Tigreton y Eirraizor como los únicos sobrevivientes del ataque, sin nadie para detenerlo, Megatron se volvería imparable. La pareja exiliada es alcanzada por la planta que los dejó inconscientes en la serie, en otro lugar, la misteriosa raza Bog los encontraría y uniría sus chispas convirtiéndolo en Tigre Halcón, en la serie era para salvar la línea temporal, ya que las guerras de bestias la estaban afectando demasiado, pero aquí sus intenciones eran más egoístas, ya que Bog había visto que eventualmente el villano se haría tan poderoso que derrocaría a su reino, por lo mismo le da a su creación la misión de asesinarlo con el fin de salvarse, y de plano darle a ambos la oportunidad de vengarse de quien mató a sus compañeros, el objetivo fue conseguido y Tigre Halcón mata a Beast Wars Megatron, lastimosamente este aún tenía la chispa del original y ambos se extinguieron gracias a esta acción, el universo empezó a desmoronarse, y el mismísimo Unicron se aparecería ante Tigre Halcón quien tal parece fue el único sobreviviente de esta realidad, convirtiéndolo en su malvado heraldo Razor Claw. Pronto el personaje comandaría a más secuaces de este ser para atacar otro universo, donde los maximales de esta tierra no tardarían mucho en reconocer a su camarada, al final, tras la derrota de Unicron a manos del grupo multiversal de los hijos de Primus, Razor Claw sería desterrado a una tierra vacía junto a sus compañeros, pero posteriormente sería confirmado que escapó de allí, y que seguirá sembrando el caos por el multiverso. Los Bok, la raza que vimos en algunas ocasiones en la serie y que seguro dejó a más de uno traumado por su aspecto es quizá una de las más misteriosas de Transformers, se ha dicho múltiples ocasiones que a nivel tecnológico son para los Cybertronianos lo que ellos son para los humanos, pero cuál es su origen, y por qué son tan poderosos es una pregunta que nunca se ha contestado, al menos no de forma satisfactoria, el escritor Bok Foward quería que fueran algo así como el pico y la última fase de la evolución, no sólo humana sino de todas las especies del universo en general, y que ayudaba a otras razas tomando el papel de Dios para ellos, hasta que eventualmente también se convirtieran en Bok, mientras por otra parte Larry Diditilio quería relacionarlos con un personaje llamado Swarm, o el Enjambre, tomado de los cómics de Transformers Generación 2, él es un villano ultrapoderoso que fue derrotado por Optimus Prime, quien usó la Matrix de liderazgo para hacerlo cambiar, transformándolo en un ser bondadoso que utiliza su poder para hacer el bien. El escritor quería darle un pequeño giro a su historia, pues en esta continuidad se supone que habría extinguido a la humanidad mientras aún era malvado, y tras ser purificado éste decidiría alterar el espacio-tiempo, y ayudar a la raza humana a evolucionar como disculpa por haberlos extinguido, convirtiéndose así en un Bok, repitiendo un ciclo en el que Swarm mata a los humanos, se arrepiente, se convierte en Bok y viaja al pasado para evolucionarlos, luego Swarm los mata otra vez, se vuelve a arrepentir, vuelve a viajar al pasado y así sucesivamente por la eternidad. En el programa vemos a dos de estos seres por lo que se puede asumir que el ciclo sólo se ha repetido dos veces, sin embargo en un cómic de 3H, un Bok menciona que su especie fue forjada en la oscuridad de Swarm, y depurada con la energía de la Matrix, y que fueron enviados por él para expiar su destructivo pasado, así que Swarm no son los Boks, sino que estos son algo así como sus hijos. El libro conocido como el Pacto, o Alianza de Brahimus, muy presente en los momentos más importantes de la serie incluye varias referencias y textos prácticamente calcados de la Biblia cristiana, aunque eliminando menciones directas a figuras religiosas como lo podría ser la parte de donde se menciona que el dragón rojo es Satanás. Un gran hordón rojo vino a la luz de la caja, y un gran hordón rojo era como pieza de fuego, y el gran hordón rojo fue sacado por el mundo, y sus seguidores Este último versículo es especialmente extraño, ya que no se refiere a alguno de los dos Megatrons que conocemos, sino al Megatron Chamuco del que hablamos antes, mientras la Biblia Real obviamente no menciona a Megatron en este pasaje sino a Dios, pero lo que más genera confusión es que si tenemos en cuenta que es el inicio y el final, podríamos decir que este libro predecía los acontecimientos de Uprising, donde Megatron Beast Wars mató a Optimus Paim y por consecuente se creó otra realidad, siendo así el destructor de su universo, pero el creador de uno nuevo, cosa que también daría a entender que el Megatron Chamuco siempre se trató de él, creando una paradoja, aunque teniendo esto en cuenta, también se podría referir a Tigre Arcon, ya que en otra línea temporal él también mató a su universo, y aunque no se menciona nunca, esto por lógica también debió crear otra línea de tiempo. Jovanka King, conoció la caricatura original de Transformers en algún punto cuando ésta estaba en emisión, quedaría muy fascinada con la franquicia, pero sobre todo con los Decepticons, eventualmente escribiría un fanfiction que tendría como protagonista a una clara autoinserción llamada Ratcha, quien se transformaba en una serpiente emplumada, con quien se obsesionaría tanto que incluso cambiaría legalmente su nombre, la ahora llamada Ratcha se haría conocida en el fandom, y sería una pieza clave para crear las botcons de 1994 y 1995, a estas llevaba siempre una serpiente con el nombre de Avatar la cual en el mejor de los casos incomodaba a los asistentes, la mujer era conocida por sus posturas en las que afirmaba ver a Soundwave como una figura paterna y a Megatron como una auténtica deidad a la que incluso le rezaba, mientras consideraba que Optimus y los Autobots eran una banda de racistas que los discriminaban y oprimían, lo que llamaba la atención es la forma en que hablaba de estas cosas, pues los trataba como si fueran una minoría étnica real, aquí también crearía al personaje Night Racer exclusivo de la convención. Tras el estreno de Beast Wars, Ratcha empezaría a pasarse de la raya, nombrando al Megatron de esta serie como un, pretendiente al nombre, haría un escándalo por el mero hecho de que le dieron un botón del Ravage de la serie y no del DG1, y hasta se rumorea estuvo involucrada en un caso de maltrato animal. David Kane, la voz de Megatron afirmaría que tuvo un denso encuentro con una fanática que siempre traía consigo una serpiente, presuntamente este fue amenazado por ella. Claramente Ratcha posee uno o varios problemas mentales, pero, ¿cómo se originaron? Pues aquí está la parte triste, y es que ella se vio envuelta en un debate junto a una fanática llamada Sharon Lagor, quien en un foro en internet afirmaría que en algún punto temprano de su vida, Ratcha fue abusada sexualmente, y que por alguna razón había proyectado este abuso en Optimus Prime, razón por la que lo odiaba y veneraba a los Decepticons. Pese a todo, Ratcha terminaría volviéndose canon en la franquicia de varias maneras, puesto que, en uno de los libros anteriormente mencionados, se habla brevemente de Ratcha como la mayor enemiga de Megatron, en la propia Beast Wars se planeaba que su nombre fuera mencionado como una especie de palabra de activación en el segundo episodio de la temporada 2, pero al final se cambió la idea, sin embargo, la forma más conocida definitivamente es el origen que ella sugirió para los Decepticons como una entre comillas, minoría oprimida, pues como sabemos, esto, obviamente por coincidencia se canonizaría en IDW 2005, y a partir de allí prácticamente todo lo que existe de la franquicia ha tomado ese origen para la facción. Lo último que se supo de ella hasta donde pude encontrar fue en 2009 con la última entrada de su página, serpienteemplumada.com, la cual sería borrada en octubre del 2021, siendo solo accesible a través del Waybad Machine. Le deseo lo mejor a Ratcha y a su salud mental donde quiera que se encuentre.